Buenas, les habla su colega Sirs Bloderman, Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca de la fosa de Hasby Hotel, así que espero disfruten el video y recuerden que la fosa pues es una serie de datos perturbadores junto con curiosidades al estilo de los icebergs, pero aquí nos encargamos de recopilar los datos más perturbadores. Y que dicho sin más pues comencemos con el video, empezamos con la superficie y tenemos la purga anual, la purga anual es un evento que se lleva anualmente a cabo en el cual el cielo invade el infierno y elimina a cierta cantidad de demonios para reducir la sobrepoblación, básicamente es una especie de pacto entre el cielo y el infierno donde el cielo se encarga de moderar y sobre todo restringir los niveles incrementados del infierno ya que el infierno tiene muchísimo más auge que el cielo en la serie de Hasby Hotel ya que es más probable entrar al infierno que llegar al cielo ya que son muy pocos los que logran entrar al cielo, por tal motivo pues es bastante difícil, motivo por el cual anualmente se lleva a cabo una purga para moderar el nivel de pecadores en el infierno. Ahora el siguiente punto en este primer nivel es el proyecto del Hotel Felicidad, el proyecto del Hotel Felicidad es el proyecto creado por Charlie Magne para salvar almas en el infierno y poder enviar tan siquiera una al cielo por medio de la redención y por medio de la purificación del alma. En pocas palabras el proyecto del Hotel Felicidad pues vendría a ser el proyecto para salvar y sobre todo proteger a las almas del infierno evitando de esta manera que muchas les terminen siendo asesinadas en la purga, motivo por el cual el proyecto del Hotel Felicidad está vigente para ayudar y proteger a las diferentes almas del infierno para que de esta manera no sean condenadas ni mucho menos sean asesinadas en la purga actual. Actualmente el proyecto del Hotel Felicidad cuenta solamente con un candidato para el proyecto de redención y este candidato es nada más y nada menos que Angel Dust. Ahora entramos al nivel 2 y partimos con el egoísmo, el egoísmo es el principal factor por el cual los pecadores no quieren redimirse y es que ellos disfrutan una vida bastante cómoda y sobre todo bastante similar a la que tenían cuando estaban vivos en lo que vendría siendo el anillo del orgullo. Es más que nada el egoísmo y el orgullo lo que los evita hacerse miembros del Hotel Felicidad y tratar de redimirse, motivo por el cual el egoísmo es la principal causa o factor por el cual los seres humanos son condenados y siguen permaneciendo en el infierno. Motivo por el cual muchos personajes no quieren dejar de lado lo que ya han conseguido en el infierno y por tal motivo se prestan a ser egoístas, aun dado al hecho de que al parecer no se muestra un castigo físico como tal a las almas que están en el infierno o por lo menos eso se muestra aparentemente. Motivo por el cual muchos personajes no quieren abandonar el infierno porque perderían lo que han tenido, como por ejemplo los Overlords y también otros personajes como Katie Kiljoy que nos demuestra que ha tenido grandes riquezas y fama gracias a que está en el infierno. Es por eso que en el nivel 2 tenemos el egoísmo como factor principal para evitar la redención. Luego otro punto serían los Overlords, los Overlords son almas condenadas bastante poderosas que radican en lo que vendría siendo medio del orgullo, los Overlords son demonios bastante poderosos o almas de pecadores que se volvieron bastante poderosas por la cantidad de asesinatos que han cometido o por otros actos atroces que han llevado a cabo en el infierno, son temidos por las otras almas condenadas y también por algunos demonios. Cabe mencionar que entre más contratos tenga uno de ellos más fuerte se vuelve y también entre más crímenes haya cometido. Los Overlords son los principales dirigentes o codirigentes de lo que sería el anillo del orgullo y cada uno establecería ciertos territorios y obtendría ciertos beneficios ahondado al hecho de que podrían combatir con cualquier otro personaje que se les presentara ya que ellos tienen a ser bastante fuertes y sobre todo a gobernar secciones de la ciudad dependiente. Luego el siguiente punto del nivel 2 vendría a ser el contrato de Angel 2, el contrato de Angel 2 es lo que lo ata Valentino y probablemente no le permita ser libre, redimirse. Básicamente el contrato de Angel 2 es la pieza fundamental para que este no se redima ya que él técnicamente le pertenece a Valentino y tiene un contrato fijo con él lo cual nos diría que Angel 2 tendría que ser su esclavo o llegar a obedecerlo en todo momento para que este no se revele ni mucho menos haga cosas en que van en contra de los deseos de Valentino. En pocas palabras para que Angel 2 sea realmente libre primero tienen que ganar su contrato o quitárselo a Valentino para que de esta manera Angel 2 pueda volver a ser libre, pueda redimirse de forma completa y concreta siendo uno de los principales peldaños para evitar la redención de Angel 2 el que tenga un contrato con Valentino porque hasta el momento en que ese contrato se venza o se rompa la cláusula pues este Angel 2 va a pertenecer a Valentino. Luego tenemos el nivel 3 y empezamos con Azrael, Azrael es el ángel encargado de las purgas anuales, es un personaje confirmado y sobre todo es un personaje que disfruta bastante lo que vendría a ser el atormentar a los pecadores y evitar que cualquier alma pueda llegar a ascender al cielo. Básicamente es un personaje que está en contra del proyecto de Charlie y sobre todo es bastante activo y también es bastante sádico a la hora de iniciar las purgas, es un ángel que como tal está inconforme con los pecadores y piensa que ningún alma tiene salvación y redención, motivo por el cual él odia a lo que vendría a ser las almas pecadoras y siempre está un paso adelante para tratar de eliminarlas. Azrael es el principal líder de la purga y es quien dirige a los ejércitos de exterminadores a la hora de iniciar lo que serían las purgas anuales. Luego tendríamos el castigo del nivel del anillo del orgullo, el castigo del nivel del anillo del orgullo vendría siendo el castigo que Lucifer les pone a las almas al caer en dicho anillo, más que nada el castigo principal es que se van a valer por sí mismas y no van a poder hacer nada en contra de esto, más que nada vendría siendo una especie de castigo acorde a los actos que cada pecador cometió en vida y por tal motivo deben de pagar a su propia manera, siendo de esta forma un castigo bastante justo con respecto a las formas de actuar de los diferentes personajes. Luego el siguiente punto tenemos ángeles en contra del hotel, esto va más que nada ligado al punto de Azrael y vendría a ser el hecho de los ángeles que están en contra del proyecto del Hotel Felicidad, motivo por el cual muchísimos ángeles estarían en contra por medio de Azrael del Hotel Felicidad y tratarían de frustrar los planes de Charlie en todo momento. Ahora finalmente avanzamos al nivel 4 y tenemos como primer punto que Charlie es la verdadera villana, esto parte de una teoría que nos dice que si Charlie no logra conseguir la redención por alguno de sus amigos como Angel 2, pues ella invadiría la tierra o trataría de invadir el cielo para que las almas ya no tengan que pasar por una purga, motivo por el cual se volvería malvada y ella realmente iniciaría una especie de juicio final contra la tierra para que los pecadores tuvieran un lugar para estar bien, en este caso el planeta tierra, básicamente aquí se nos mostraría a Charlie como la villana principal y sobre todo como quien quiere eliminar a los seres humanos y conquistar el planeta tierra para convertirlo en un paraíso al cual puedan ir los pecadores, básicamente este es un punto que se nos muestra en qué pasaría si el proyecto de redención no se pudiera dar. Otro punto que tenemos es la muerte de Angel 2, básicamente que durante la purga cuando le informen a algún ángel que este ya está redimido pues lo termine asesinando es otro de los puntos más importantes que podrían llevar a la corrupción de Charlie y podrían llevar a volverla malvada, esto debido a los hechos que podrían traumatizarla y podrían hacerla odiar demasiado a Dios para iniciar un ataque en contra de él. El siguiente punto que tenemos son las purgas que son sugeridas por Lucifer y Azrael, básicamente las purgas son organizadas por Lucifer Magne y él fue el que aceptó el trato con tal de que a él y a su familia no le hicieran nada, ya que de esta manera protegería a los suyos y no perdería a ningún ser querido como Lilith o Charlie en este proceso, básicamente él concede los permisos y a fin de cuentas él es el que tiene las manos atadas para este movimiento de la purga, aunque también se especifica que los exterminadores son creación de él y que realmente son ángeles dignos creados únicamente con el hecho de purgar y de asesinar y finalmente tendríamos el último punto que vendría siendo la redención, básicamente que el proyecto de Charlie no funcione y no se lleve a cabo de forma correcta debido a que la redención no fuese posible, esta es una teoría bastante tocada pero nos habla acerca de que la redención probablemente no pueda darse y como tal sea solamente un mito Bueno gente, espero hayan disfrutado el video, si es así dejen su poderosísimo Sblodderlike les hablo su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran y riquísimo día